MÉXICO 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 ¡MÉXICO! MÉXICO Soy el que clava cada sílava, graba palabras, escupo nava, sin trabas, palabra, agudada, espada, la barra brava. Se mantiene dentro de los compases, de doble H, quemuacha y nunca quemó mis fases. Imparto clases en barrios, mi labio no se cansa Frente a mis pauses en tinta, letras en puño danza Sobre las cajas, mesa yucas, maya pura raza Esparto popas, bienvenidos a mi casa Abro la Biblia y comienza mi historia Todo recuerda que no habré euforia No busco otro no dinero ni gloria Rimas de rico que me da victoria Mi alma clama, su flama, pero amana y arda calma Tu voz me llama, las aguas exclaman Cuanto me amasean, no sorfeo, peor El pez pesicó, el pez más, pero ojos y color Destinación, que riqueza, se revolucionó Y que viva mi raza, arriba Monterrey, bienvenidos a la casa Cuando andaban las tinieblas de maldad, eran a presa Cazadores de la noche, me rompían la cabeza Me merecían al oído, entre las sombras de la noche Se escuchaba oído, el auxilio de mi alma Con la voz he hecho pedazos En el último momento, en el silencio, escuché pasos Hijo mío, estoy contigo, ceso, tengo entre mis brazos Y allí, ni la luz en el abismo Con sus manos extendidas En la casa fresca, en el desierto, devolviéndome la vida La puerta de salida, con amor, paz y esperanza Los ojos de la gracia, del perdón, nunca se cansan Al borde de la muerte, encontré la vida eterna Su luz es visor, y mis pecados reconozco Escuchado de aquel, más ahora lo conozco El mero mero, el mero mero, el mero mero El bruno pico que murió en un Javier, el bruno pico, el bruno pico. El bruno pico que murió en un Javier. No puedo ver caer los cuerpos en la acera. Ver mi bandera que muera en la espera de primavera. Me desespera quisiera que fuera diferente. Cambiar el ente de la mente, mente inteligente. Ser más contiente, Datentemente no temprano. No queden pendientes. Detente. De cuando todo claro Alias demexayugas Muevanse porque hay después Manos arriba, saliva afectiva, entra nociva Escupo a deriva, mi ofensiva, agresiva intensiva Todo se derriba y desbarato, el mente gato bato Ya me desato, no bato barato, que suplique Ya que critique, la borre un zapato que mastique No extraigo pique, que subique, duplique mis tardos Y así te salto como alguien que padece de infarto Micro lo parto, deslizo, aterrizo una granada Amada, armada, envenenada, entrada como espada Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Y de nada, ah, 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 ah Da ti, en mi cueva waspone a la raza Y de en mi mat�el, yo y de en la flor Hasta que me desesperaba, por él Nos vamos a vivir Y de late, la vida de la verdad U�! Uuuuu! 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 Uuuuuuuuu! Uuu! Uuuuuuuuu! Uuuuuuu! Uuuuuuu! Quien tiene un mamá... Un mamá que nos lleva para descubrir sus malas frifiares... ...en Dios. Más que tiene. Te anhelo tanto en la vida Así que anhelo Porque vivo Solo en su espalda Me anhelo tanto en la vida No pienso en otra cosa Quiero ser la suya Y yo que pensaba que habías olvidado Todas esas cosas que un día te pedí Todas las canciones Que un día te escribí Y hoy me he dado cuenta que han estado allí Haciendo memoria delante de ti Porque tú puedas conocer aquel que salvó mi vida Aquel que salvó la vida de cada uno de mis hermanos En esta noche Es tu oportunidad de abrirle las puertas Pero me conoces Y es tu decisión Lo que es mejor Todos mis anhelos tienen tu color Tienen el latido de tu corazón Yo no quiero nada sin tu dirección Todos mis anhelos son de ti Señor Jesucristo El número uno Autor de todo lo que tus ojos pueden ver Y más allá Que te amas Que te amas Que te amas Con tu amor Que te amas Que te amas Tu nombre es Jesús Y en verdad Eres salvo Y amén Amén Y en verdad Eres salvo Y amén Amén Y en verdad Eres salvo Y amén Y fija con tu vida Con verdad Eres salvo Y amén Amén Amén